No me digas que nunca voy a tener esto No me cago en la muerte y yo no quiero morir No me digas que yo no te puse que esté de ti enamorada Y yo no quiero sufrir No me digas que tú no vas a ser mío Yo te quiero, yo te quiero Yo quisiera hacer el agua que tú bebes Para sentir tus labios No me digas que yo te causo la muerte Mami yo quiero comerte Nena acompáñame, no te fallaré Cuando ocupes de mi lado Siempre yo estaré Pero tengo que aceptar que me estoy enamorando Y a veces nos peleamos, pero sabes que te amo Mucha gente nos critican Y quieren separarnos Pero tenlo por seguro Nada de eso va a pasar Que son puras mentiras Y son puras envidias Y si son muy sinceros Y yo por ti me muero Cuando tú no me contestas Yo me desespero Tu mirada me fascina Tú eres muy divina Quisiera ser el amor de la cama en la cocina Tú eres el amor de mi vida Quisiera ser el amor de la cama en la cocina Tú eres el amor de mi vida No me digas Que nunca voy a tenerte Tú me causas la muerte Y yo no quiero morir No me digas Que yo no te parece que esté de ti enamorada Y yo no quiero sufrir No me digas que tú no vas a ser mío Yo te quiero Yo te quiero Yo quisiera ser el agua que tú bebes Para sentir tus labios Yo mirándote nunca preguntándote No me digas que tú me diste tu mano No quiero soltarla Tú me diste tu amor Lo guardé dentro de mi corazón Esos ojos cuando me miras acuestada Yo bien divina Solo contigo Siento la vibra Sabes conmigo no más la mirada No me digas No me digas Que nunca voy a tenerte Tú me causas la muerte Y yo no quiero morir No me digas Que yo no te parece que esté de ti enamorada Y yo no quiero sufrir No me digas que tú no vas a ser mío Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Yo quisiera ser el agua que tú bebes Para sentir tus labios Para sentir tus labios Y siempre verte Me digas que tú Tú te quieres Tú me digas que tú Tú te quiero